Lo que está haciendo usted acá en Casablanca, cuéntenos por favor. Acá estamos desarrollando cursos de capacitación en el área de maquinaria pesada. Estamos primero implementando lo que es la de la grúa horquilla. De ahí vamos a ver otro proceso de tener otro tipo de maquinaria para que puedan tener ese tipo de capacitación, otro tipo de maquinaria. ¿Esto incluye teoría y práctica? Esto incluye teoría, un proceso de teoría y un proceso de práctica, complementando los dos tipos de trabajo y orientando sobre todo la parte de teoría, que muchos han venido de capacitación, que hacen la operación, pero prácticamente de teoría es muy poco lo que tienen. ¿Cuándo se extiende este curso? Este generalmente es por horas, de tiempo de obra. Están en este instante con un periodo de 70 horas. A su juicio, ¿cuáles serían las dificultades con las cuales se encuentran, como las más notorias que se encuentran los alumnos que están haciendo este curso? Una de las más notorias es el incremento, ¿cierto? Que tratar de realizar el curso se encuentran prácticamente en partes sociales. Esto ya es algo prácticamente netamente de las personas, de su trabajo. Esto acá se les da todos los medios para poder que lo realicen, ¿ya? Inclusive hay algunos que son capacitados y se les cancela a la vez para que puedan venir, ¿ya? Si tienen algún problema económico de ese tipo, se les da un arancel, ¿cierto? Para que puedan venir en el caso de pagarle pasajes de todo ese tipo. ¿Qué tipo de certificación reciben ellos después de terminar este curso? Cuando termina, se les da una certificación, ¿ya? De la parte del curso, más de lo que correspondiente a CENSE, que son certificados por CENSE. O sea, ellos tienen un buen respaldo, ¿cierto? De acuerdo a los cursos que hayan realizado. Entonces, ahí me va a indicar, ¿cierto? El uso de sensores, me va a indicar que estoy haciendo, ¿cierto? Es la correcta. Si yo en este instante, ¿cierto? Me estoy haciendo un buen trabajo en el sentido de operación, de velocidad de la máquina. Si estoy prácticamente en el sentido de que el montacarga que estoy utilizando... Y básicamente, este curso que está ejecutando ACIVA, son remanentes de OTIC, de la compañía chilena de tabaco. Y obviamente, ACIVA es un organismo capacitador. Como decía el profesor anteriormente, estos cursos son... Ovencen a una demanda real de empleo que se solicita a CENSE. Y CENSE va adjudicando a diferentes organismos técnicos, que son los encargados de dar los cursos capacitados a los alumnos. Que dentro de la base incluyen un tema insuficiente por movilización y colación. Va a un seguro día en caso de accidente de trayecto, que es una hora antes, una hora después que termine el curso. En el caso de este curso de grudo de horquilla, que al final del 29 de octubre, termina con la parte práctica. Lo habilita para manejar el tema de la grudo de horquilla promediativa, pero también incluye el tema de la área pesada y tractor. Pero específicamente es para manejar el grudo de horquilla. ¿Cuáles son las características de las personas que fueron seleccionadas para eso? Bueno, en la actualidad, todos los cursos de becas sociales, porque van bajo ese tema en el CENSE, de becas sociales, piden que las personas de prioridad tengan quintil 1, quintil 2, hasta el quintil 3. O sea, estamos hablando de un puntaje en la ficha de protección social inferior a 11.730 puntos. Esa caja tiene un valor para usted muy alto, que ni siquiera tiene un valor. Usted está realizando el curso de grudo de horquilla. ¿Qué le ha parecido este curso hasta el momento? Hasta el momento yo lo encuentro bueno, para que la gente tenga otro trabajo, como uno no ha trabajado en estas cosas. Puede tener otro trabajo mejor, como dice el profe, y puede ganar más monedas, como se me dice.